Sin igual a duda, la futura cibereléctrica Néstor Kirchner y Jorge Seppelme constituyen uno de los proyectos actuales más importantes a nivel internacional y por supuesto como lo explicábamos en el hemisferio sur. La convocatoria que participen, no tengas duda que es una inversión muy atractiva donde el Estado argentino ofrecerá, como explicábamos antes, todos los mecanismos y herramientas que estén a su alcance para lograr la mayor participación posible de oferentes e inversores y hemos elegido como uno de nuestros tres destinos en este Ronsau a la República Popular China, junto con Brasil, que es uno de nuestros socios estratégicos comerciales como son ustedes, y la República Federativa de Rusia, en donde visitaremos el lunes y martes que viene. No queremos dejar nada tapado, no queremos dejar nada sin explicar porque nos interesa fuertemente la participación de sus inversiones, de su financiamiento y fundamentalmente de nuestros hermanos de la República Popular China. Muchísimas gracias. Gracias.